Música Música Desde la tierra de mamá Chacocharca, Zabayanga, a Gimaita, Grimalda, Meri, Jebaraca, Música 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 Así, así, Manuel Pérez y familia, en el barrio San Pablo, gozalo, gozalo, gozalo Música 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 Chocla chocin chóta ya waidá ya Chocla manián chóta ya waidá ya E'ma kukikata mawaidá kuyán He aiga kukikata mazisa kuyán Chocla chocin chóta ya waidá ya Chocla manián chóta ya waidá ya ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡El sello del folclor peruano! ¡Festival Cuenca! ¡Suscríbete al canal!